¡Hey, hey! Que también es meta, submeta Porque hemos conseguido un puntaje mucho más alto Del que yo llevaba en el anterior equipo todavía Pero como ven, los primeros puestos son Con personajes como Mikasa De colaboración y demás Esta vez estamos llevando esto de aquí Que se encuentra en el puesto número 15 Donde seguimos llevando a Juve Violet Grace Estaremos llevando esta vez a Gelda Estamos con Kokyutus y Nanashi Que no diría que es lo más barato tampoco Pero es una alternativa Y no se preocupen, voy a traer otros videos más también De equipos variados para utilizar Solamente que los voy subiendo Mientras los voy trayendo, grabando, editando y todo eso No es que este va a ser el único ni nada de eso Así que en tema de equipamientos vamos a llevar de esta forma Vía y defensa Yo tenía ataque de año crítico Y es la única forma que tengo UR con Juve Violet Grace Pero vía y defensa Lo van a necesitar, necesitan el tanqueo Y mientras más vida, más puntaje Con Gelda, vía y defensa que es lo clásico Ya lo saben En tema de sub stats son Probabilidad crítico, defensa y vida Prácticamente, ¿no? Y en tema de conjunto es Vida, daño crítico Vida, daño crítico Aunque dije vía y defensa Bueno, vía y daño crítico, vía y defensa Yo prefiero vía y daño crítico Kokutus Si tienes UR vía y defensa sería lo mejor Yo no le tengo ningún UR Pero si no, préstate uno que tengas por ahí disponible Y Nanashi Vía y defensa UR Si no, préstate uno que tengas por ahí disponible En sí Estamos con Reliquia de Nanashi Reliquia de Kokutus Y Reliquia de Juve Violet Grace Las muestro porque son importantes Las tres vitales En tema de conjunto de artefactos estamos llevando este de acá Comida de vida esta vez sí o sí vamos a llevar Y es que vamos a completar en juramento de combate El segundo, el tercero y el cuarto El primero es no usar comida para tener más 5% Pero vamos a usar comida de vida Y el último Que estamos agregando esta vez comparado con el anterior video que traje Es no usar movimientos definitivos No vamos a usar ningún Ultimate Entonces uno de seis los personajes te sirven perfecto No necesitas dupes ni nada Solamente con tenerlos y subidos de nivel Y un buen equipamiento Sea prestado UR Vas fino Va a tener un más 50% de puntos en sí En tema de misiones Estaría bueno completar aquí lo más que podamos Que serían la 1, 2 y 4 Que está en japonés Pero si lo estás viendo en la versión global vas a poder leerlos mejor Pero si no puedes llegar a completar la segunda Tampoco te vuelvas loco Porque el puntaje igual es exageradamente alto Para colocarte en top puestos Y asegurarte todas las recompensas Como ven aquí tengo 0.49% Superior con 19.440 puntos Que estoy grabando justo en tu introducción Luego de haber grabado la demostración Que lo vamos a ver a continuación Atentos Desde el inicio Igual que el anterior video Y si no lo has visto no pasa nada Meliodas tiene una ventaja Que le aumenta Una pasiva ¿no? Que le aumenta el daño 800% a humanos Tenemos que empezar la partida Donde nuestra suerte Nuestro RNG Haga que Sentrys tenga dos golpes Y Estarosa tenga dos golpes Porque al final son cuatro cartas Que se utilizan en un turno nada más Y si Seldris tiene uno Estarosa tres O algo así O que sea la combinación que te salga Meliodas puede tener un golpe O dos golpes Si Meliodas ataca el primer turno Yo Eva y Legrace Explota No interesa si tienes 20 millones de boxes Va a explotar Es 800% de ataque aumentado a humanos Entonces tenemos que Evitar Ese primer turno Que nos derroten Porque de ahí Seldris Y Estarosa da igual los golpes Que nos dan ¿no? O sea se puede Ha pegado fuerte Pero se pueden tanquear Se pueden tanquear Y para este segundo turno Que sí o sí Meliodas va a utilizar golpes Ya lo tenemos listo para derrotar Entonces Gastamos esa primera carta De Gelda El turno uno Y en este turno dos Tenemos la carta en área Que es suficiente el daño Que puede llegar a ser la carta en área Para rematar nomás Lo que le quede de vida Entonces acá igual Bajo un poquito más de vida Con Kokutus Gelda En área Dos millones Y casi 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 Que derrotamos a Seldris Y a Estarosa Que eso sí habría estado fatal Porque tampoco queremos pasar tan rápido A la siguiente fase Tenemos que tener una preparación Desde esta primera fase Con cartas fuertes Para llegar a derrotar a Seldris El primer turno De la siguiente fase Voy a gastar esta carta Nivel 3 De buff Porque tengo otra disponible Porque el RNG Me ha dado muchas cartas de buff La verdad Pero si solamente tienes Una carta de buff Nivel 3 Que es lo único que necesitas Guárdalo Guárdalo hasta el momento clave Que sea justo Un par de turnos Antes de acabar Todo el intento En la siguiente fase Yo lo estoy gastando Porque me salieron varias Como están viendo mi mal Entonces tampoco quiero tener mucho No me sirven tanto Tantas Vamos a derrotar Y guardar la carta de Gelda Fuerte para el single target Objetivo único El tornado Para este siguiente turno De primer turno De la fase 2 Poder derrotar a Seldris Tenemos que derrotar Sí o sí primero a Seldris Meliás es un poco un fastidio Pero sí o sí Tenemos que derrotar a Seldris Aquí como me salen Varios tornados Y una carta en área Carta en área también funciona Pero hay que tener cuidado De no derrotar a esta lusa Tan rápido Voy a usar tornadito Tornado Y otro tornado Para triple tornado Porque me salieron en cartas En sí Pero dos tornados Ya debería ser suficiente Y acá 900 mil Es demasiado el daño Que hacemos Porque teníamos ventaja Del anterior turno Que utilizamos Pero si no tendrías Tal vez dos tornados Es lo que necesitarías O cartas de ataque De Coquitus Más un tornado de Gelda Pero sí o sí Tienes que llegar Con un tornado de Gelda Para poder bajarle Lo más de vida que puedas A ese Seldris Y luego con lo extra Que tengas disponible Tratar de derrotar Nos salen muchas cartas De ventaja Que no necesitamos tantas Como te digo Solo una nivel 3 es suficiente Y como ya derrotamos Amelivas y Seldris Estamos sin problemas En tema de aguante De vida y todo eso Ahora Como tengo inmunidad A desventajas No puedo aprovechar Más puntos Por conseguir Pero da igual Prefieres asegurarte Tener todo listo Para tener un puntaje alto Sin perder mucha vida Ni esas cosas Y bueno RNG, RNG No nos salieron muchas cartas De ventaja Pero no necesitan Si no ya recién En este turno De ahorita mismo Es usar la carta de ventaja Ahora mismo Rhynaus Justo en este turno Usa la carta de ventaja Porque te va a durar Turno 6, 7, 8 Lo suficiente Como para que En el turno 8 Que es el último turno Que deberías estar vivo Jugando esta partida Me refiero O sea en el campo de batalla Alguien vivo Estarosa, enemigos Deberías terminar turno 8 Ahí nomás Te va a durar todavía el buff Nivel 3 No usen ningún ultimate Así que eso Por si acaso lo menciono Para que sepan Aunque te da buff Lo que sea No vamos a ningún ultimate Para no ganar Esos puntos Y no ganar puntos Extra por la misión De juramento de combate Y acá simplemente Tengan cuidado Con el ultimate Estarosa Y se le quita Y tenemos Vía libre para derrotar Si es que ese ultimate Lo utiliza en turno 7 Imagínate Tienes que tener mucho cuidado Porque el turno 8 No vas a poder atacar Y te estarías saltando Hasta el turno 9 Para atacarlo Y terminar la partida Donde ya perderías Muchos puntos Porque te pasaste el turno 8 Estamos turno 8 El último turno Y podrían terminar la partida En turno 7 también Si desean Turno 6, 7, 8 Y diría que lo mejor Es 7, 8 En todo caso Para poder conseguir Más puntitos Mientras van pasando Los turnos Full vida Max Tornadito de Gelda Lo máximo que vidas Que puedas de vida Con Kokutus Y con Juevaile Grace Y bueno Tornado de Gelda No es obligatorio Pero me refiero Un golpe fuerte de ella Que es cualquiera de los dos Para poder asegurarte De derrotar 100% A esta rosa Para que sea GG Y ver el puntaje Que nos sale 19,440 puntos No hemos completado Todas las misiones Pero estás sobrado Esto te colocará Dentro del top 1% Y nadie te va a quitar por ahí Conseguirás todas las recompensas Y estaré trayendo Equipos de farmeo Y alternativos No se preocupen Chau chau Subtitulado por Jnkoil